Buenos días y bienvenidos a este acto de firma del protocolo entre la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Salamanca y la Universidad de Salamanca para el impulso de un proyecto de futuro para Salamanca y su Alfoz. Se va a proceder a la firma del protocolo. Gracias. 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 Tiene la palabra el rector de la Universidad de Salamanca, don Ricardo Rivero Ortega. Buenos días, señor presidente de la Junta de Castilla y León, señor alcalde de Salamanca, señor presidente de la Diputación Provincial de Salamanca, autoridades, responsables de grupos de investigación, de instituciones, amigas y amigos, es un día feliz para Salamanca y su entorno. Desde luego lo es para la universidad y es un día de agradecimiento. Quiero comenzar expresando este sentir, esta emoción profunda por todo lo que significa el convenio que vamos a firmar para la universidad y para el territorio al que debemos servir las instituciones aquí representadas. Firmamos un convenio que expresa muchos meses de trabajo conjunto. en proyectos compartidos que suman la fuerza y las capacidades de Salamanca. La colaboración es clave en el éxito de las sociedades, de los territorios, de las personas, de los grupos humanos, especialmente en momentos de adversidad. El 2020 fue un año durísimo, lo sabemos y lo recordamos. No debemos perder esa memoria y el 2021 y el 2022 han de ser tiempo de recuperación, de aprovechar oportunidades y de no escatimar esfuerzos conjuntos en la creación de las bases del desarrollo económico y social. Oportunidades para los jóvenes. Y la universidad se suma a esta colaboración con las capacidades de grupos y de personas que se encuentran aquí y de otras que participarán también en el futuro de las actividades previstas en el convenio en áreas muy representativas de las líneas de investigación fundamentales, desde la agroalimentación y la sostenibilidad ambiental hasta la inteligencia artificial, pasando por supuesto por la colaboración con las empresas, el énfasis en el sector salud y la potencia de nuestro campus biosanitario y en fin, todas las áreas en las que nuestros grupos de investigación puedan contribuir al mejor futuro para Salamanca y su entorno dentro del territorio de Castilla y León. Agradecer a la Junta de Castilla y León, a su presidente, que comparte, creo, la idea de que Salamanca es una de las palabras más eufónicas de la lengua española, de las expresiones más felices de nuestro lenguaje, a su ayuntamiento y a la diputación. Agradecer a las instituciones que cuenten con la universidad, que pongan en valor las capacidades de nuestras investigadoras e investigadores. Es un acto de reconocimiento y de justicia debido. Así que muchas gracias, presidente. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias también a la Diputación Provincial. Decía antes que son meses, pero con la Diputación Provincial son años de trabajo en el proyecto del campus agroambiental, que sumará las fuerzas de la Facultad de Ciencias Agrarias Ambientales, del FIALE, de tantos grupos de investigación en esa área fundamental, como en otras, inteligencia artificial, salud. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Quiero comenzar dando las gracias a muchísima gente que ha trabajado para que este protocolo y todas las actuaciones posteriores sean una realidad. Pero quiero dar las gracias además a todos los almantinos. Si hoy podemos estar aquí juntos para hablar de la Salamanca del futuro es porque antes estuvimos juntos también, reaccionando con decisión ante los cambiantes desafíos que nos ha planteado la pandemia. Estoy profundamente orgulloso de la ciudad a la que represento, del espíritu salmantino, del arrojo y la fortaleza que han demostrado los vecinos, las empresas, los autónomos, los trabajadores, de su capacidad de adaptación, de su talento creativo, de su generosidad y de su altura de miras. No habría futuro sentido sin todos esos pasos que hemos dado desde el acuerdo, desde el diálogo y desde la participación. En la hoja de servicios de nuestra ciudad constará que pusimos todo de nuestra parte para vencer la pandemia y que lo estamos consiguiendo si no lo hemos conseguido. El coronavirus no nos ha detenido en nuestros planes de expansión. Durante los pasados meses hemos continuado madurando nuestros planes conjuntos de desarrollo para Salamanca y trabajando desde la unidad y la coordinación entre las administraciones e instituciones y también con el sector privado. Y con el objetivo de acelerar las transformaciones que precisa el progreso de nuestra ciudad y de nuestra provincia, también de Castilla y León. Y el resultado de este trabajo se puede ver hoy aquí. Queremos impulsar la industrialización de Salamanca con ambición, con confianza en nuestras posibilidades y con la voluntad de posicionarnos a la cabeza de aquellos ámbitos en los que estamos preparados para ser punteros. Lo vamos a hacer aprovechando nuestras fortalezas, que es siempre lo más sensato, nuestra posición estratégica, el conocimiento que generan nuestras universidades y centros de investigación y el talento de nuestros jóvenes. Pondremos el punto de mira en polos de desarrollo en los que podemos situarnos como potencia, la industria del conocimiento ligada a las ciencias de la salud y las tecnologías de la información, la economía verde y circular en la que tanto estamos insistiendo en esta ciudad y el transporte logístico. Multiplicaremos la inversión para facilitar el esfuerzo que realizan las empresas almantinas en innovación. Y aquí hay preclaros ejemplos. Apoyaremos a los jóvenes emprendedores ingeniosos, ambiciosos y con ganas de comerse el mundo. Los jóvenes van a tener muchas más oportunidades en Salamanca. Impulsaremos el desarrollo de suelo industrial para facilitar el establecimiento de empresas y que no se escape ninguna de Salamanca, que tampoco se escape ninguna oportunidad de que las empresas se vayan a instalar aquí porque les vamos a abrir las puertas de nuestra ciudad. Algunas incluso hicieron esta mudanza a Salamanca durante la pandemia. Y eso significa que los empresarios tienen confianza en nuestra ciudad. Y tienen confianza porque esta es una ciudad segura y porque hemos generado estabilidad política, institucional, económica y social. Y ahí las organizaciones empresariales y sindicales tenéis mucho que ver. Gracias por el apoyo que nos estáis dando durante todos estos meses y gracias por ese trabajo que en el futuro tenemos que desarrollar para hacer realidad todo lo que aquí hemos firmado. Si hemos sido capaces de convertirnos en exportadores pata negra de la lengua que nos une a millones de personas, si somos un destino turístico con nombre propio que se distingue en todo el mundo, no tengo duda de que seremos capaces de internacionalizar nuestro nombre de la mano de las empresas que se creen y que se instalen en Salamanca. Y complementar así el modelo económico de nuestra ciudad, ese modelo turístico, ese modelo hostelero, ese modelo del comercio, ese modelo que ya es de éxito pero que necesita más patas. Queremos ser la capital del emprendimiento, la capital de las patentes, de los proyectos que cambian vidas, de la innovación, de la investigación, del conocimiento. Una capital que sea un eje vertebrador de Europa. Este protocolo no es una entelequia, se sustenta en un fuerte apoyo económico y en un proyecto que ya está en marcha con las máquinas trabajando en el sector de Peñalta. Gracias, presidente, por abanderar este proyecto y aportar una financiación que es vital para su ejecución, que lo convierta en un proyecto más potente, más rápido, más ambicioso y plenamente viable. Es una garantía que todas las administraciones e instituciones y el sector privado estemos dispuestos a implicarnos en las cosas que importan, aportando capital humano que es nuestro fuerte y el capital financiero necesario. Pero es justo reconocer que sin el apoyo del presidente, presidente de la Junta, de todo su equipo, el camino se nos hubiera hecho más cuesta arriba. Y termino ya. En Salamanca no debemos conformarnos nunca. Debemos jugar en las grandes ligas. Y esta es la prueba palpable de que estamos en disposición de estar entre los mejores y ganarnos el futuro nosotros mismos. Muchísimas gracias. Tiene la palabra a continuación el presidente de la Diputación Provincial, don Francisco Javier Iglesias García. Buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Querido presidente de la Junta de Castilla y León, querido alcalde de Salamanca, rector de la Universidad, queridos representantes sindicales, empresariales, autoridades que nos acompañáis en el día de hoy. Hoy rubricamos un acuerdo que podríamos calificar sin ánimo de caer ninguna demagogia de acuerdo histórico para la provincia de Salamanca, histórico para la propia ciudad de Salamanca. Un acuerdo que sin duda va a marcar un antes y un después en el desarrollo futuro del conjunto de la provincia de Salamanca y muy especialmente de la ciudad de Salamanca. El respaldo que hoy expresamos las administraciones públicas concretado en este protocolo que acabamos de firmar es un respaldo sin precedentes a la confianza que tenemos las instituciones públicas salmantinas en los salmantinos, en el talento de los salmantinos y en las posibilidades de la provincia de Salamanca y de la propia ciudad de Salamanca. Pero es, y quisiera remarcarlo, un respaldo sin precedentes de la Junta de Castilla y León a nuestra tierra. Por lo tanto, quisiera agradecer de manera rotunda, de manera clara al presidente de la Junta de Castilla y León su enorme implicación para que sea de esta manera. Como ha dicho muy bien el alcalde, estamos convencidos que sin la participación de la Junta de Castilla y León hubiera sido más complicado y quién sabe si se pudiera haber llevado a cabo. Por lo tanto, querido presidente, muchas gracias por tu implicación personal que agradecemos todos los salmantinos. Yo quiero felicitar al alcalde por este acuerdo. Sin duda, el respaldo a la ciudad de Salamanca que se extiende al conjunto de la provincia, hay una administración que va a tener un poquito más de responsabilidad en que todo salga bien. Precisamente es el Ayuntamiento de Salamanca. Querido alcalde, tienes todo nuestro apoyo, tienes nuestro reconocimiento, nuestro aliento, el conjunto de la sociedad de la provincia, porque este acuerdo que hace historia en nuestra ciudad y en nuestra provincia va a ser liderado por ti. Por lo tanto, nuestra mano tendida desde la Diputación Provincial de Salamanca, como siempre, en las colaboraciones continuas que tenemos en las conversaciones que tenemos con el Ayuntamiento de Salamanca, con Fernando Rodríguez, con todos aquellos que hacéis posible que este acuerdo salga adelante. El futuro de los municipios de la provincia de Salamanca puede depender también de este acuerdo. Tenemos muchos retos por delante. Tenemos el reto de la despoblación, tenemos el reto de atender al sector primario. Se hace necesario, y hablo como presidente de la Diputación de la provincia de Salamanca, se hace necesario poner el valor en el campo y ayudar a los agricultores y a los ganaderos. Y la mejor manera de hacerlo es poner a su servicio la innovación y el conocimiento. Salamanca, yo creo que lo es ya, es la ciudad del conocimiento. Y la provincia no puede renegar, no puede dar la espalda precisamente al conocimiento, la innovación, en un sector fundamental para nuestro desarrollo futuro, como es el sector primario, el sector de la transformación agroalimentaria. Nosotros encendemos la mecha desde las instituciones públicas, pero lo hacemos con el convencimiento de que el talento salmantino, los emprendedores salmantinos que tenemos al presidente de la Cámara de Comercio, van a ser los protagonistas, los verdaderos artífices de la transformación que puede experimentar el conjunto de la provincia de Salamanca gracias al protocolo que hoy firmamos. Nosotros, las administraciones públicas aquí representadas, creemos en los salmantinos. Lo ha dicho muy bien el alcalde, pero yo quisiera remarcarlo. Salamanca, el conjunto de la provincia de Salamanca, cuenta con un privilegio en esta España que estamos viviendo una gran posibilidad, una oportunidad, un distintivo que nos diferencia respecto a lo que está sucediendo en nuestros lugares de España y es precisamente la colaboración interinstitucional. Les puedo asegurar que ya quisieran en otros lugares de nuestro país el que la Junta de Castilla y León, la Administración Autonómica, la Administración local más importante, en la provincia, el ayuntamiento de la capital, la propia Universidad de Salamanca y modestamente la diputación provincial de cada provincia pudieran estar de la mano, pudieran estar convencidas, pudieran trabajar juntas para sacar proyectos adelante. Y eso es lo que está sucediendo en Salamanca y eso nos está otorgando una diferencia respecto a otros lugares de España que tenemos que aprovechar. En Salamanca hay estabilidad, hay tranquilidad, hay seguridad, hay unas administraciones responsables que estamos remando en la misma dirección. Por eso nosotros vamos a participar en un proyecto verdaderamente apasionante que es el centro agronómico que estamos impulsando las administraciones aquí representadas. Ese centro va a ser un centro de referencia en el conjunto de España, un centro único e irrepetible en el conjunto de España que puede dar mucha valor al sector del campo, no solamente en la provincia de Salamanca, sino en el conjunto de nuestra comunidad autónoma. Yo estoy convencido que todos los que aquí estamos, junto con el CSID, el IRNASA, aquí representado por Marc Siles, la delegada en Castilla y León, vamos a hacer también historia, en esa historia pequeña de este acuerdo que firmamos, pero grande para el sector primario y la industria de transformación agroalimentaria en la que creemos. Formación, investigación, desarrollo e innovación, transferencia del conocimiento y creación de empresas alentando el emprendimiento van a ser las señas de identidad. Estoy convencido que la incorporación de la Diputación Provincial de Salamanca a este acuerdo para favorecer, a través de las nuevas tecnologías y del conocimiento, en un sector tan potente, tan importante para Salamanca como es el sector primario y de la industria de la agroalimentación, va a ser una apuesta estratégica segura que nos va a dar muchas satisfacciones a los salmantinos. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Para finalizar, toma la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, don Alfonso Fernández Mañueco. Muy buenos días. En primer lugar, saludar a los tres representantes de las tres instituciones, al alcalde de la ciudad, al presidente de la Diputación y al rector de la Universidad de Salamanca. Quiero también saludar, por supuesto, a los consejeros de Economía y Hacienda y de Educación, a todos los representantes de la sociedad civil de Salamanca. Veo aquí caras muy conocidas, muy buenos amigos desde hace muchos años y que tenéis una representación de lo que es la ciudad de Salamanca, la provincia de Salamanca en su conjunto. Hoy es un día especialmente importante para Salamanca. Hoy, entre las cuatro administraciones, con la sociedad civil como testigo, compramos un billete de salida para el futuro de Salamanca. Y esto es algo que nos lo tenéis que recordar y exigir permanentemente. Ayuntamiento, Diputación, Universidad de Salamanca y Junta de Castilla y León, utilizando una terminología del motor, sumamos fuerzas para dar un impulso 4x4 de tracción total por el desarrollo de Salamanca. Vamos a aprovechar todas las capacidades que existen aquí, en Salamanca y en su entorno, para ser un motor de la actividad económica, de la creación de empleo, en torno al conocimiento, a la innovación y a las nuevas tecnologías. Lo que queremos es abrir las puertas hacia nuevos sectores, con mercados emergentes. Aquí hay buenos y grandes empresarios que son ejemplo de que no hay que tener miedo a crecer, a salir, a competir, a representar a Salamanca, sin necesidad de buscar en el agravio o en la confrontación nuevos mercados. Aquí hay, desde luego, mucho potencial para apostar por la generación de oportunidades y por sacar provecho de todo el talento que tenemos en Salamanca, de aquellos que somos salmantinos o de aquellos que han venido a Salamanca desde otros rincones. Hablaba el alcalde de la dificultad de estos 19 meses. El año 20 fue el año de la resistencia, el año 21 en el que estamos es el año de la remontada y el año 22 es el año de la recuperación económica. Y ahí necesitamos la voluntad, el esfuerzo, el empeño de todos los que aquí estamos y de todas las personas a las que representamos. Y este acto que hoy aquí desarrollamos es un magnífico ejemplo de la colaboración entre instituciones priorizando en lo importante, que es defender los intereses de Salamanca, de Salamanca capital, de Salamanca provincia, del área de influencia de la ciudad de Salamanca y, por tanto, si a Salamanca le va bien, le irá bien a Castilla y León, porque no son cuestiones contradictorias, sino todo lo contrario, son cuestiones complementarias. Y ahí está comprometida la Junta de Castilla y León en apoyo a las instituciones salmantinas. Por eso, quiero agradecer muy especialmente en la persona del alcalde de Salamanca toda la labor que llevamos desarrollando. Bueno, habéis estado trabajando desde el ayuntamiento de manera discreta con personas que aquí están presentes, miembros de los equipos de la Junta de Castilla y León, pero también de la Diputación Provincial de Salamanca y, por supuesto, de la universidad. Por tanto, agradecer a estas instituciones, pero a su alcalde, a Carlos, a Javier, el presidente de la diputación, y a Ricardo, el rector de la Universidad de Salamanca. Es un placer trabajar con vosotros, nos conocemos desde hace muchos años, pero cuando trabajamos codo con codo por el desarrollo de Salamanca, pues el placer es todavía mucho mayor. Y sobre todo porque tenemos claro el objetivo, queremos cambiar la realidad, queremos transformar el mundo que nos rodea, queremos convertir los retos en oportunidades para las personas de esta tierra. Por supuesto, lo sabéis, los tres, lo sabéis todos los que estáis aquí, podéis contar conmigo como presidente de la Junta, pero también con todos los miembros de mi Gobierno autonómico. Y voy a pasar a hacer una reflexión sobre los ejes que marca este protocolo. Bueno, antes de nada, quería decir que es un protocolo ambicioso que marca un desarrollo de inversiones en torno a casi 70 millones de euros, más concretamente 67 millones de euros. Nuestra intención, me refiero a la Junta de Castilla y León, es aportar como mínimo un 40% de estos 67 millones de euros, en torno a 29 millones de euros. Desde mi Gobierno vamos a contribuir junto al Ayuntamiento de Salamanca en algo tan importante como poner en valor, como crear, como facilitar suelo industrial y también apostar por la plataforma logística de esta ciudad para poner a Salamanca en el objetivo de empresas y de inversores. Sin suelo industrial es imposible que puedan venir empresas. Por eso es la primera piedra del desarrollo de la ciudad y de todo el entorno. Queremos poner, como digo, suelo industrial a disposición de empresas e inversores en condiciones ventajosas y competitivas. Y además aprovechando algo en lo que viene trabajando la institución salmantina, el Ayuntamiento, como es el Corredor Atlántico. La conexión preferente con Portugal y con todos los puertos de la cornisa atlántica pone a Salamanca en el centro del Corredor Atlántico, sin que eso sea o vaya en desdoro de otras ciudades del noroeste de España y, por supuesto, de Castilla y León. Por otro lado, vamos a colaborar con la Universidad de Salamanca para canalizar la investigación y la innovación hacia los sectores empresariales. Hay muchísimo talento en la Universidad de Salamanca, hay muchísima investigación en nuestra universidad y tenemos que ser capaces de que ese talento, de que esa investigación vaya orientada hacia el sector empresarial para mejorar ese esfuerzo de colaboración público-privada. Generar actividad y empleo de calidad es nuestro objetivo y lo vamos a hacer en torno a la salud y en torno al desarrollo de contenidos digitales que tienen, desde luego, un carácter especialmente pionero y puntero. Y, en tercer lugar, desde la Junta vamos a colaborar en distintos proyectos con la Diputación, con el Ayuntamiento, con la Universidad para poner cimiento a los emprendedores. Una incombadora en el ámbito del sector sociosanitario, en el ámbito del sector agroalimentario, tan importantes los dos en nuestra provincia, en nuestra ciudad, para ayudar precisamente a que los emprendedores que tengan ideas puedan convertirse en realidad, para que esas ideas se acaben convirtiendo en proyectos, para que ese desafío se acabe convirtiendo en crecimiento económico, en riqueza, en creación de empleo. Ese es el objetivo que tenemos todos. Y también con un centro de tecnologías para el Internet de las cosas o la inteligencia artificial. Hoy creo que las instituciones salmantinas que estamos firmando hemos dado un paso adelante para situar a Salamanca en la senda de la recuperación, del progreso y de la modernidad. Este es un protocolo que tiene como objetivo afrontar los retos del presente, pero afrontando los retos del presente para convertirlo en oportunidades del futuro, para que nuestras hijas o hijos tengan oportunidades de quedarse aquí, de desarrollar sus proyectos, de tener empleo en Salamanca. En definitiva, para construir de esta ciudad, de esta provincia, una Salamanca más próspera, con mayor riqueza, con mayor dinamismo, que sea, en definitiva, mejor. Queremos que Salamanca tenga más proyección, que esté abierta al mundo. Una Salamanca en la que, como salmantino por un lado, pero como presidente de la Junta por otro, nos sintamos, que nos sentimos, especialmente orgullosos, porque, desde luego, lo decía al principio, esta es una tierra que merece la pena y esta es una tierra con muchas mujeres y hombres que tiene a nuestras espaldas mucha historia, pero lo que queremos es, sobre todo, tener ambición de presente y de futuro y eso es lo que hemos hecho hoy aquí, unir nuestros esfuerzos para convertir nuestra historia en una proyección de presente y de futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.